Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado, y tú ya has nacido, pero no se ha ido, no. La responsabilidad ya se puso en nuestras manos para que entendiéramos tu amor. Que entendiéramos que vicias llenas de calma, llenas de calor. Fueron nuestros grandes solos y al Señor en todo, que nos dejaron para protegerte. Y enseñarte siempre, que nunca olvides, quién es tu creador. ¡Gracias! 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 Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado, y tú ya has nacido, pero no se ha ido, no. La responsabilidad ya se puso en nuestras manos para que entendiéramos amor. Y te adivinéramos amor. Y te adivinéramos amor. Y te adivinéramos amor, llenas de tierra y luna, llenas de calor. Y nos jaladoff, llenas de calor. Y te adivinéramos amor. Tú eres nuestro gran tesoro, y al Señor en todo, que nos dé valor. Para protejerte. Y Opera de siempre y nunca olvides, signaling. Es un miedo